Hola jóvenes de onceavo grado, mi nombre es Jenny Paola Argueta y en esta oportunidad estaremos viendo Movimiento Rectilíneo Las expectativas de logro son las siguientes Demostrará mediante la realización de ejercicio que comprende el concepto de Movimiento Rectilíneo Uniforme ¿Y qué es el Movimiento Rectilíneo? Pues este se define el movimiento en el cual un móvil se desplaza en línea recta en una sola dirección manteniendo en todos sus movimientos una velocidad constante Las unidades de medida o variables que utilizan son las siguientes La velocidad se denota con b minúscula y la unidad de medida son metros sobre segundos Tenemos otra variable que es la distancia d minúscula y la unidad de medida es metros Tenemos el tiempo t y su unidad de medida segundos Para entender mejor veamos la siguiente imagen Aquí tenemos una bicicleta Al momento que inicia en su movimiento imprime una velocidad recorre una distancia y por supuesto en un tiempo determinado Y es por consiguiente que las fórmulas a utilizar es la siguiente La velocidad sabemos que metros por segundo es su unidad de medida y queda de la siguiente forma velocidad es igual a distancia sobre tiempo Y en cuanto a distancia despejando la fórmula ¿verdad? Nos va a quedar que distancia es igual a velocidad por tiempo y el tiempo si lo despejamos nos va a quedar de la siguiente forma Tiempo es igual a distancia sobre velocidad Miremos aquí un ejemplo Dice Un autobús recorrió una distancia de 2450 metros Se tardó 980 segundos Calcule la velocidad que llevó en autobús durante el recorrido Para ello tenemos que visualizarnos como es ese movimiento Miremos el autobús ¿verdad? Que tiene una distancia de 2450 metros y tardó 980 segundos Por consiguiente extraigamos los datos Para encontrar así la velocidad Tenemos distancia Tenemos tiempo y la velocidad es nuestra incógnita La fórmula a utilizar Es velocidad igual a distancia sobre tiempo Y luego sustituimos entonces los datos Distancia Ya dada 2450 metros Y segundo 980 segundos Que es el tiempo Y nos da como una respuesta 2.5 metros sobre segundo La velocidad que experimentó el autobús fue de 2.5 metros sobre segundo Y esa es nuestra respuesta Veamos otro ejemplo que nos dice Una persona recorre una velocidad constante de 12.4 metros sobre segundo en una carretera recta Se tarda 202 segundos en recorrerla Calcule la distancia que recorre la persona Bueno imaginemos entonces Aquella persona que va ¿verdad? Con cierta velocidad En una carretera Que tardó ¿verdad? 102 segundos Y queremos saber entonces Esa distancia que recorre Es nuestra incógnita Nuevamente los datos Velocidad Tiempo que tenemos Y distancia La incógnita La forma de utilizar La tenemos por aquí ¿Verdad? Distancia igual a velocidad Por tiempo Y sustituimos los valores En este caso la velocidad 12.4 metros por segundo El tiempo 102 segundos Y nos da como una respuesta Tengamos en cuenta Que cancelamos segundos con segundos ¿Verdad? Nos va a dar la distancia 1268.8 metros Así diremos entonces ¿Verdad? La distancia recorrida por la persona Fue de 2264.8 metros Un tercer ejemplo Un balón es pateado Y recorre una distancia De 870 metros Con una velocidad constante De 29.8 metros por segundo Calcule el tiempo Que tardó el balón En recorrer la distancia Vamos a hacer un diagramita Tenemos por aquí entonces La imagen De un balón ¿Verdad? Tenemos así la distancia Y tenemos la velocidad ¿Verdad? De ese balón De un punto a otro Lo que no tenemos Es el tiempo Entonces recogimos los datos De manera ordenada La fórmula a utilizar La podemos ver Que es la número 3 Que nos dice Que el tiempo Es igual a distancia Sobre velocidad Sustituimos los valores Tiempo es igual a Distancia Que en este caso Es 870 metros Velocidad Que es 29.8 metros por segundo Cancelamos ¿Verdad? Las unidades Iguales Y nos va a dar el tiempo Como corresponde En segundos Y en este caso Es 29.19 Y así damos nuestra respuesta ¿Verdad? Que el tiempo Que tardó el balón Fue de 29.19 segundos Digamos que la mitad De un minuto Tenemos una actividad De aprendizaje Que son 3 ejercicios Para afianzar ¿Verdad? El tema visto El número 1 ¿Verdad? Dice un automóvil Se desplazará Por una carretera Con una velocidad De 30 kilómetros por hora ¿Qué distancia Recorrerá En 2 horas? Bueno Al desarrollarlo Tendrá como respuesta 60 kilómetros El ejercicio Número 2 Dice un automóvil Recorre una distancia De 260 kilómetros En 4 horas Calcule su velocidad Y esta dará Como tal 600 kilómetros Por hora Y el número 3 ¿Cuánto tardará Un automóvil? ¿Cómo y bien Tendrá mi forma En recorrer Una distancia De 400 kilómetros Si la velocidad Es de 60 kilómetros Por hora Esto dará Como tal 6.66 horas Los invito A que lo puedan resolver Para que vean Que realmente Comprendieron El tema visto Concluyendo Entonces El movimiento Rectilíneo Se define El movimiento En el cual Un móvil Se desplaza En línea recta En una sola dirección Manteniendo En todo su movimiento Una velocidad Constante Esta información Fue extraída Del libro De física elemental 1 y 2 De la licenciada Iricano Gracias jóvenes Por su atención Y les motivo A seguir aprendiendo